Novena a San Miguel Arcángel y a Los Ángeles Sugerencias Uno de los días de la novena se debe confesar y comulgar con la mejor preparación y disposición posibles y sería bueno ayunar un día en honor a San Miguel Puede ser el viernes en el transcurso de la novena y tratar de agradar a Dios y a Los Santos Ángeles con una gran pureza de cuerpo y alma procurando los nueve días con especial cuidado evitar todo pecado, en especial contra la castidad que es una virtud angélica quien además de esto dé limosna o haga otras obras buenas en honor a Los Santos Ángeles los obligará más a que intercedan ante nuestro Señor y le alcancen lo que desea si conviene a su salvación y si no, le alcanzarán de su divina majestad otra cosa mejor y más conveniente La novena se puede hacer en cualquier época del año en que necesitemos alcanzar de San Miguel alguna gracia pero le agrada al Santo Arcángel que se haga tan bien aun cuando no se tenga una necesidad especial Modo de rezarla de rodillas delante de algún altar o imagen del Arcángel San Miguel se hará la señal de la cruz se dará gracias a Dios por todos sus beneficios y por los favores que ha otorgado por la intercesión del Arcángel San Miguel se ofrecerán a Dios nuestro Señor en honra de la Santísima Virgen María de San Miguel y de todos los ángeles oraciones, palabras y pensamientos y se hará con la mayor devoción posible Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Acto de contrisión Eterno, único y verdadero Dios en quien creo y a quien adoro en tres personas distintas Padre, Hijo y Espíritu Santo yo me alegro y me regocijo de que seas Dios y el único Señor tan sabio justo santo y poderoso que de la nada lo haces todo lo que vive se mueve y es lo que tiene que ser te ofrezco lo que me diste entregándote como a mi dueño legítimo y mi único Señor mi vida mi salud mis fuerzas y sentidos mi cuerpo de tierra mi inestable corazón y mi alma que creaste a tu imagen y semejanza imagen que con mis culpas he borrado cambiándola cambiándola por los horribles monstruos de mis viles apetitos y que han deformado el mundo mentiroso y mi carne tan viciada volviéndome así esclavo del demonio e imagen suya por el pecado pero sabiendo pero sabiendo Señor y confesando que tú eres el único y verdadero Dios a quien se debe todo respeto toda sumisión obediencia honra gloria y todo amor me vuelvo y me entrego a ti y con la mayor confianza me ofrezco a tu soberana justicia te pido perdón y misericordia porque de todo corazón detesto aborrezco y rechazo todo aquello con lo que te he ofendido hasta ahora desde que perdí la gracia que te dignaste darme en el bautismo hoy y siempre quiero darte las debidas gracias por este sacramento apreciando sobre todo el ser cristiano y como tal dejando a Satanás renuncio a sus engaños y a sus vanidades y me hago desde este instante esclavo fiel y verdadero de tu primer adorador honrador y constante pregonero de tu ser San Miguel Arcángel en unión completa con él me opongo Señor a los errores de los idólatras y herejes prometo esforzarme en hacer que todos te conozcan te amen y te sirvan y en luchar para que sea destruido y aniquilado cuanto disgusta y ofende a tu infinita bondad también prometo amarte y bendecirte mientras viva esperando y deseando contemplarte y alabarte eternamente amén primer día Dios y Señor de los ángeles a quienes encomiendas la guarda de los hombres te ofrezco los méritos de estos soberanos espíritus y los del príncipe de los ángeles San Miguel quien por sí mismo y por medio de sus ministros guarda la naturaleza humana para que me preserves de todo pecado con una pureza angelical y me concedas lo que te pido en esta novena para mayor honra y gloria tuya amén a San Miguel Arcángel y al coro celestial de los serafines Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo san miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del señor y protector después de jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros beatísimo san miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a san miguel arcángel y al coro celestial de los querubines padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo san miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros beatísimo san miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a san miguel arcángel y al coro celestial de los tronos padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo san miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros beatísimo san miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a san miguel arcángel y al coro celestial de las dominaciones padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo san miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros beatísimo san miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a san miguel del arcángel y al coro celestial de las potestades Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Príncipe gloriosísimo San Miguel de gran excelencia y virtud Capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros beatísimo San Miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a San Miguel Arcángel y al coro celestial de las virtudes Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo San Miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros Beatísimo San Miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a San Miguel Arcángel y al coro celestial de los principados Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo San Miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros Beatísimo San Miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a San Miguel Arcángel y al coro celestial de los arcángeles Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén príncipe gloriosísimo San Miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros beatísimo San Miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios a San Miguel Arcángel y al coro celestial de los ángeles Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Príncipe gloriosísimo San Miguel de gran excelencia y virtud capitán y caudillo de los ejércitos celestiales receptor de las almas vencedor de los espíritus malignos servidor del Señor y protector después de Jesucristo de la iglesia de Dios a los que a ti clamamos líbranos de toda adversidad y haznos perseverar en el servicio de Dios por tu precioso oficio y dignísima intercesión ruega por nosotros Beatísimo San Miguel Príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de las promesas de Dios todo poderoso y sempiterno Dios que por tu gran clemencia dispusiste al gloriosísimo San Miguel Arcángel como príncipe de tu iglesia para colaborar con la salvación humana concédenos que con su ayuda merezcamos ser defendidos de todos los enemigos y en la hora de nuestra muerte seamos presentados libres y salvos ante tu divina y soberana majestad por Jesucristo nuestro Señor Letanías a San Miguel Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Cristo óyenos Cristo escúchanos Dios Padre Celestial ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del mundo ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo ten piedad de nosotros Santísima Trinidad que eres un solo Dios ten piedad de nosotros Santa María Reina de los Ángeles ruega por nosotros San Miguel Arcángel de Dios ruega por nosotros San Miguel lleno de la sabiduría de Dios ruega por nosotros San Miguel espejo de humildad ruega por nosotros San Miguel modelo de obediencia ruega por nosotros San Miguel excelso adorador del verbo divino ruega por nosotros San Miguel coronado de gloria y honor ruega por nosotros San Miguel príncipe poderoso del ejército de Dios ruega por nosotros San Miguel porta estandarte de la Santísima Trinidad ruega por nosotros San Miguel guardián del paraíso ruega por nosotros San Miguel ángel de paz ruega por nosotros San Miguel guía y consuelo del pueblo de Israel ruega por nosotros San Miguel esplendor y fortaleza de la iglesia militante ruega por nosotros San Miguel alegría de la iglesia triunfante ruega por nosotros San Miguel baluarte de los cristianos ruega por nosotros San Miguel luz de los ángeles ruega por nosotros amparo de los cristianos verdaderos ruega por nosotros San Miguel sostén de los que combaten bajo el estandarte de la cruz ruega por nosotros San Miguel vínculo de nuestra caridad ruega por nosotros San Miguel guerrero vencedor de los errores ruega por nosotros San Miguel luz y esperanza a la hora de la muerte ruega por nosotros San Miguel nuestro auxilio segurísimo ruega por nosotros San Miguel que nos asistes en las necesidades ruega por nosotros San Miguel heraldo de la sentencia eterna ruega por nosotros San Miguel consuelo de las almas del purgatorio ruega ruega por nosotros San Miguel a quien el señor encargó recibir las almas que están en el purgatorio ruega por nosotros San Miguel defensor de los derechos de Dios ruega por nosotros San Miguel grande y poderoso ruega por nosotros San Miguel cuyas oraciones conducen al reino de los cielos ruega por nosotros San Miguel encargado por Dios para recibir a las almas en la hora de la muerte ruega por nosotros San Miguel príncipe de los primeros príncipes ruega por nosotros San Miguel siempre a favor de los hijos de Dios ruega por nosotros San Miguel nuestro abogado ruega por nosotros San Miguel vencedor de Lucifer ruega por nosotros San Miguel patrono de los moribundos ruega por nosotros San Miguel patrón nuestro ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cristo óyenos Cristo escúchanos Señor ten piedad Cristo ten piedad Señor ten piedad Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal San Miguel defiéndenos en la batalla para que no perezcamos en el día tremendo del juicio ruega por nosotros Arcángel San Miguel príncipe de la iglesia de Cristo para que seamos dignos de alcanzar sus promesas oremos Señor nuestro Jesucristo dígnate santificarnos con una bendición siempre nueva y concédenos por la intercesión de San Miguel la sabiduría que nos enseñe a procurarnos tesoros para el cielo y a cambiar los bienes de la tierra por los de la eternidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén gozos a San Miguel Arcángel divino guardián del cielo defensa del pueblo fiel sé nuestra luz y consuelo glorioso Arcángel Miguel del justo Dios ultrajado eres el primer campeón en lucha eterna empeñado contra el tartareo dragón grandes hazañas guerreras ciñen tu sien de esplendor bajo tus nobles banderas solo hay virtud y valor Satán furioso combate del mundo y tiempo a través Miguel Arcángel le abate y aplasta bajo sus pies vence la iglesia y extiende pese a las huestes del mal porque Miguel la defiende con su espada celestial del infierno los furores no temamos ni a luzbel fuera dudas y temores nuestro jefe es San Miguel San Miguel nos acogemos a tu santa devoción haz que siempre disfrutemos de tu amparo y protección al arcángel glorioso ensalcemos que humilló al soberbio Luzbel nuestro canto hasta el cielo elevemos a la gloria del gran San Miguel contra Dios revolose arrogante en combate feroz Lucifer lo rechaza Miguel al instante y al rebelde consigue vencer guerra osó declarar al eterno estallando de orgullo Satán humillado arrojole al infierno el arcángel de Dios capitán Miguel blande su fúlgida espada el ejército angélico en pos lanza rayos su ardiente mirada grita al tizono quien como Dios con sus huestes Satán ofuscado se desploma del cielo a través sobre él cae Miguel esforzado rostro y cuello humillando a sus pies salve salve doquiera resuena a San Miguel de Satán vencedor su victoria a los cielos atruena a los mundos dan gloria al Señor a la iglesia defienda tu brazo que tu espada asegure la paz que a los fieles estreche el abrazo de la fe el amor la unidad guarda siempre a la grey pasionista no le niegues tu amparo y tu luz haz que firme en su ruta persista haz al mundo vivir de la cruz mira un pueblo te ofrece sus hijos siempre tuyo será Santander en él siempre tus ojos ten fijos en él brille tu excelso poder maliaño la noble barriada con fervor te juro por patrón crezca y brille de triunfos colmada al seguro de tu protección oración para el final de la novena oh soberano arcángel excelentísimo príncipe de la corte del cielo quien no te será devoto desde hoy si así favoreces a quienes creen en ti quien no te servirá con mucho agrado si de este modo pagas los servicios que se te hacen más para que yo te ame basta saber el amor que me tienes al que no puedo corresponder de igual manera para que te ame no necesitas prometerme tus favores basta con los beneficios hasta ahora recibidos que no podré pagar ni agradecer lo suficiente pero ya que no puedo con obras corresponder a tantas gracias recibe mis palabras y me afecto gracias te doy o excelso y sublime espíritu porque defendiste la honra y gloria de nuestro señor jesucristo y por todos los servicios que le has prestado tanto a él como a su santísima madre a dios le doy gracias por el ángel que ha destinado para mi guarda y por los beneficios que de él he recibido a lo largo de mi vida a través de ti o de sus ángeles también por los beneficios de los que no he estado consciente y por lo tanto no puedo agradecer debidamente por eso pido al ángel de mi guarda que en mi nombre los agradezca a ti o príncipe quiero agradecerte lo que has hecho por los hombres y principalmente por la santa iglesia de la que soy miembro me gozo de los privilegios gracias prerrogativas dignidades y dones naturales y sobrenaturales con los que dios te honró y enriqueció doy al señor eternas gracias por ellos porque así quiso exaltarte y hacerte su elegido y favorito entre los ángeles defiéndeme oh valeroso capitán de los ejércitos de dios envía en mi auxilio a tus soldados para que me defiendan de los demonios y no me rinda ante sus embates y tentaciones manda a tus ángeles para que me guíen y no camine ciegamente y me lleven de la mano para que no tropiecen mis pies en el camino peligroso de esta vida asiste con tus ángeles a mi muerte y alcánzame del señor la contrición verdadera de mis culpas para que presentada mi alma ante su tribunal merezca ser llevada por tus manos ante el trono de la santísima trinidad y entre en la posesión de la gloria donde alabe al señor para siempre y te dé perpetuas gracias por haber conseguido con tu intercesión la bienaventuranza amén el señor esté con ustedes recibamos la bendición con el santísimo de la gloria Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.